Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Las escuelas públicas del condado de Montgomery ofrecen servicios gratuitos y específicos para una amplia gama de necesidades especiales. Tomás Silvani nos explica cómo los padres son la clave del éxito de los niños. El distrito provee a los estudiantes con discapacidades acceso a la instrucción de alta calidad alineada con su programa de educación individualizado. En un esfuerzo para proporcionar recursos para el éxito estudiantil, MCP es asociado con padres y miembros de la comunidad para presentar la primera cumbre de educación especial para padres. La meta de esta cumbre es llevarle a los padres de familias información, talleres de interés para que ellos se sientan preparados en cómo poder ayudar a sus hijos a tener éxito. Y también saber cómo abogar por sus hijos, cómo saber ir a las escuelas, preguntar y recibir las respuestas que necesitan a sus preguntas. Acompáñenos este sábado, 17 de mayo, a las 8 y cuarto de la mañana en la escuela secundaria de Rockville, donde tendrán la oportunidad de explorar y aprender más sobre los recursos escolares y comunitarios disponibles para todos los padres que tienen estudiantes con discapacidades. El rol del padre es involucrarse en la educación de sus hijos, no solamente pensar que los profesores son los que saben todo, porque los padres a veces saben mucho más que lo que los profesores saben en relación a los niños. Pero es importante que haya comunicación constante y que también participen en las reuniones, cuando hay reuniones, o que vengan a ver a los niños a observar qué es lo que está ocurriendo en la sala para que a lo mejor puedan hacer ese tipo de cosas en la casa con los niños. La jornada incluirá una presentación por parte de un experto en el desarrollo de las fortalezas estudiantiles, recursos para las familias y varios talleres. Para los padres es una oportunidad única, en que ahí va a haber varios profesionales del condado de la educación especial. Y es una oportunidad para los padres si tienen preguntas, quieren más información de las clases que se ofrece en el condado, de los servicios para niños que tienen necesidades especiales. Este evento es gratuito y todos los participantes recibirán desayuno y almuerzo. También habrá cuidado infantil, entonces no se lo pierda. Soy Tomás Silván y las escuelas públicas del condado de Montgomery.